Hola, soy López y esto es 13 News. La bata que Amy Winehouse vistió en el video de su exitosa canción Rehab será subastada. Esta prenda color naranja apareció en el video filmado en el año 2006 y fue diseñada por Princess Tam Tam. En el catálogo de ventas se especifica que tanto la locación como la toma en que sale a escena fueron elegidas para que combinaran con los colores de la bata. La prenda incluye un certificado de autenticidad, un CD sencillo de Rehab en cuya portada aparece la cantante portando dicha vestimenta y además algunas fotos, todo por lo cual se espera recaudar entre 15 y 17 mil dólares. Una investigación en la que participaron cerca de 200 mil personas en Dinamarca demostró parcialmente que la gente que toma aspirinas o pastillas contra el dolor similares de manera diaria disminuye sus posibilidades de desarrollar cáncer de piel, incluido el tipo más mortal, el melanoma maligno. Según los estudios, se alcanza una reducción del 15% en la mayoría de los casos. A pesar de los resultados, los expertos siguen creyendo que la mejor manera de evitar este tipo de cáncer es usando crema solar y evitando estar expuesto al sol durante largos periodos de tiempo. Los raperos Kanye West y Jay-Z se unieron el año anterior para lanzar el disco Watch the Throne y acaban de estrenar el video para su tercer sencillo No Church in the Wild. Este video fue dirigido por el realizador francés Romain Gavras. Fue rodado en Praga y se filmaron escenas de disturbios callejeros con más de 200 extras. Las imágenes bien podrían considerarse una apología a lo que está sucediendo en Europa por el descontento en algunos países como Grecia o España. A toda hora, más 13 News en Twitter, también en Facebook y en nuestra página de Internet. En cualquier momento, más 13 News.